Las noches son tristes, no hay luna ni estrellas, desde que te fuiste hasta el cielo penas. Desde que te fuiste hasta el cielo penas, mis noches de amor ya se fueron, ya se fueron. Desde que te fuiste de tristeza muero, ya se fue la novia mía y mis noches de amor. Ya se fue la novia mía y mis noches de amor, hoy mis versos, vida mía, son reflejos de dolor. Hoy mis versos, vida mía, son reflejos de dolor. ¡Gracias!